¿De qué época batería tu cuestión? Va a cagar, te apuesto ¿En serio? Pucha, ahí no acabes más nunca Es un clásico esta vez Estarle concentrado ¿Y si nos sentamos? Vamos Buenas tardes Este es el mismo No hace algo Vamos a poner a llorar Vamos No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.